Hola amigos y amigas, hoy vengo a traerles los datos de una hermosa mujer, ella es Justina Gradek. Es una de las modelos de Instagram más populares de Polonia y comparte su vida personal y trabajo profesional, con más de un millón de seguidores. Justina nació en Laz, Polonia, el 18 de agosto de 1993. Actualmente tiene 28 años de edad y su signo del Zodíaco es Leo. Trabaja de modelo de lencería y ha posado para marcas como Ayes y ha aparecido en revistas masculinas como CKM y Playboy. También es conocida por los fanáticos de las peleas como una chica del ring para la Organización Polaca de Artes Marciales. Antes de la fama estudió en la Escuela de Ciencias de la Computación y Habilidades en Lodz, Polonia. La altura de esta diosa es de un metro con 75 centímetros y él pesa 53 kilos. Además sus medidas corporales son 89 centímetros de pecho, 60 centímetros de cintura y 90 centímetros de caderas. Todo esto sumado a su rostro perfecta la hacen una de las mujeres más bellas de Polonia. Su Instagram te lo voy a dejar en la descripción del video. Además a continuación los voy a dejar con una recopilación de videos de esta bella mujer. Pero antes les voy a pedir que dejen su manito arriba para apoyar el video. Amigos si es la primera vez que ves uno de mis videos te voy a pedir que te suscriba y si ya eres una persona que disfruta de este tipo de video te voy a pedir que dejes un comentario diciéndome si te gusto la diosa de Justina. Ahora me despido hasta el próximo video de Mujeres Bellas TV.